Brindando oportunidades a los niños y jóvenes de Herveo, la gobernación del Tolima contribuye a su crecimiento integral. Nosotros como Hervense siempre nos hemos caracterizado por querer mucho al gobernador Oscar Barreto porque siempre se compromete mucho con la parte cultural, deportiva de nuestra comunidad porque es muy básico eso y excelente el evento que va a ser el 6 de mayo va a estar super y invitamos a todos los tolimenses que asistan. Son muy buenas las iniciativas que está tomando el gobernador y esperamos que todos los proyectos y todas las ideas que tenemos nosotros los ciudadanos se puedan cumplir para tener una mejor calidad de vida.